La falta de regulación y de aranceles para importar mercancías procedentes de China son los principales factores de la competencia desde la área de afectaciones económicas que deben enfrentar los productos nacionales sumados a la creciente demanda del e-commerce, una actividad en la que se estima se evita el pago de impuestos de hasta 40 mil millones de pesos al año por la venta de productos a través de plataformas como Temu, Shane y Alibaba. Así lo informó Francisco Javier González Míguez, secretario de la Federación de Cámaras del Comercio del Estado de Guanajuato, quien consideró se requiere la intervención de los tres niveles de gobierno partiendo de la instancia federal para verificar que se cumpla con todas las normativas para que puedan ejercer de manera lícita y sin dañar otros sectores. Partiendo de la instancia federal, que es el organismo regulador en todos los casos para verificar si las mercancías que se expenden, en primer lugar, entren de manera legal al país ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que entren por las aduanas, por los puertos. De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, entre el 1 de enero y el 6 de febrero del 2024 se recaudaron más de 10 mil millones de pesos en impuestos al comercio exterior, lo que representa apenas el 2.30% de todos los ingresos tributarios en el periodo. En este contexto, es importante señalar que se pueden ingresar a México hasta 300 dólares en mercancías sin pagar impuestos, entre los cuales se encuentran bienes de uso personal, como calzado, productos de aseo y belleza, así como cámaras fotográficas o de videograbación. En Salamanca se puede ver reflejado un aumento en establecimientos de venta de artículos de procedencia asiática, en plazas comerciales, en el centro histórico, en las inmediaciones de los mercados municipales. Se oferta todo tipo de artículo de procedencia extranjera. A la Meganoticias, Elena González.